Un hombre conocido como El Chirrio fue asesinado en un hecho violento registrado la noche de este lunes en el barrio 18 de febrero del municipio de Bosconia, Cesar. En este mismo suceso, una mujer y su hijo menor de edad resultaron heridos siendo atendidos en un centro médico. Sujetos motorizados atacaron a bala a un grupo de personas que se encontraba en el barrio 18 de febrero de Bosconia. En el hecho violento, un hombre murió y dos personas resultaron lesionadas. La víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Liscano Romero de 33 años, conocida como El Chirrio, quien recibió cinco balazos en la espalda, antebrazo izquierdo y en la clavícula. Asimismo fue lesionada Marta Mertes Romero Beltrán de 62 años y un menor de 11 años, quien al parecer es familiar de los antes mencionado y fue herido en el hombro derecho. Estas personas fueron conducidas a un centro asistencial. Liscano Romero murió cuando era atendido por los galenos del centro asistencial. Este caso está siendo investigado por funcionarios de la Sijín de la Policía.